Un suadero y un bistec, por favor. Un suadero y un bistec, por favor, carnal. Vale. Ánimo, campeón. Vámonos. ¿Estuvo bien su pedido? Todo perfecto. Perfecto, mi carnal. Gracias, güey. Me cansé en vergüenza. Es que sí cansa, güey. Qué bolas, qué tranza, bandita. Bienvenidos a un videazo más. Hoy venimos con harta hambre aquí a Guadalajara, Jalisco. Para ser más precisos, estamos aquí en Zapopan. Para visitar la taquería que se dice que es la más rápida de México. O incluso dicen que es la más rápida del mundo, mi May. Dicen que sí. ¿Qué dice aquí, mi carnal? A huevo, ¿eh? 8 segundos ya está en su mesa. ¿A poco así? Menos de 8 segundos. Menos de 8 segundos. Se dice que aquí tus taquitos ya están en tu mesa. Vamos a ver si es cierto que son tan rápidos, mi May. Y también vamos a ver qué tan chido sabe, ¿no? Porque pues no todo es la rapidez. También hay que ver qué tal está el saborcito, la salsita, la carnita. Todo lo vamos a ver aquí. Les vamos a hacer el resumen perfecto de esta taquería aquí en Zapopan. Tacos el pelón, pásenle, siéntense para que disfruten de unos ricos taquitos. Mis santitos, ya se me hizo agua la boca bien recién. Pero antes de darle a la tragadera, dejen invitarlos a mi show que voy a tener aquí en Guadalajara, mi May. El 6 de julio vamos a arrancar la gira de nuevos éxitos solo para adultos. Más de una hora de stand-up que van a disfrutar. Yo sé que bastante, mi May. Siempre que venimos aquí, la bandita nos trata muy chido. Y hoy no va a ser excepción porque ya quedan pocos boletos. Así que apliquense. 6 de julio, aquí nos vemos en el foro Aulex. Guadalajara para los nuevos éxitos solo para adultos. El show más vulgar de stand-up del momento, mi May. No hay más. No hay otro. No hay imitaciones. Este es el original, chingado. Y ahora sí, vamos a pedirle, mis santitos. Mis santitos, estamos aquí con mi carnal, el buen Armando. A ver, explícanos, carnal. ¿Cómo está todo este business de esta taquería que es la más rápida de México o del mundo? ¿Qué dirías tú, güey? Yo creo que, pues, del mundo no. ¿Sí? Sí, claro. ¿No crees que acá en Arabia, en dos, tres, en Australia, en dos, tres lados es algo más rápido? No, lo mejor en Egipto los camellos que vayan. Pero ustedes son los más rápidos, güey. ¿Cuánto tiempo se tardan en entregar un pedido de taquitos? Normalmente en menos de 10 segundos. Ya están acá. Y aunque haya gente, güey, aunque haya poquita banda. Aunque haya gente no le hacen. 10 segundos. A ver si es cierto, lo vamos a comprobar. Ya lo estoy corriendo también. Ah, güey, güey. ¿Por una caguama en cuánto te lanzas ahorita? No, es en tres segundos. Es en tres segundos. Ah, sí, más rápido, ¿no, mi May? Eso es todo, padrino. Oye, güey, ¿y desde cuándo empezó como esta, pues sí, no sé cómo llamarla, por esta dinámica de que se hicieron como ustedes los más rápidos, güey? ¿Fue poco a poco? ¿Desde el inicio ya traían esta idea de despachar de esa forma, güey? Sí, de poco a poco, pues. Pues es que ya de cuenta empezaba a llegar la gente por donde me metía más presión, pues. Sí, sí. Y pues empezó ahí todo el rollo. Y ya de pronto, pues como la misma gente me imagino que les fue diciendo no manches, güey, se entregan muy rápido los tacos ustedes, qué pedo, güey. Y ya a partir de ustedes ya la adaptaron y pues ya sí promocionan su taquería, ¿no, mi May? Sí, pues cuando ya empezó a dar todo esto de lo de rapidez, empezaron a grabar TikTok. Y eso es lo que les ha ayudado a que los tope más banda, ¿no, güey? Sí, desde el TikTok ahí fue donde más. ¿Y cómo tiempo tienes eso, güey? De que empezaron a ubicarlos como los tacos acá, los más rápidos de México. Unos cuatro años más o menos cuando empezaron, pues. A huevo. A subir videos, unos cinco años. ¿Y la taquería ya tiene más tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene esa taquería? Tiene alrededor de unos diez años, once años. Ah, güey, pero antes venía puro pinche viejo lento aquí a despachar y acá. De cinco años para acá ya se armó la rapidez. Sí, desde acá ya se armó la rapidez. ¿Desde que llegaste tú, padre? A huevo, mi carnal, eso es todo. Pues vamos a tomar asientos, vamos a poner cómodos y vamos a comprobar. A ver si es cierto eso de que nos atienden en menos de diez segundos, padre. Muchas gracias, patrón. Mis anditos, antes de pedir, pues me gustaría ver todo lo que hay, ¿no? La gran variedad que hay aquí en estos tacos. Ahorita alcanzamos de todo, mi ma, y va algo que ya se acabó. De todo, de todo. De todo, eso es todo, eso es bueno, güey. Tienen aquí mis compitas, bistec, suadero, chorizo, tripa, de refresco, tacos de refresco, güey. Adobada, campechano, carnaza, bandera. ¿Qué es la bandera, mi carnal? La bandera es costilla de red, a lo mejor, como ardillita. Uh, a huevo, un volcancito, labio, lengua. Ah, Jale, esto se me está haciendo acá. Agua a la boca, una gringa, quesadillas y vampiros. ¿El vampiro cuál es, canijo? Es una tostada, queso y la carne que usted... Ah, huevos, hay varias cosas que no topo de aquí, güey, pero ya vamos a ir probando distintas cosas, variedad, un poco de todo, ¿no? Lo que nos quepa, mi ma, pero eso sí, primero vamos a pedir una ordencita de tacos, a ver qué tan rápido nos atienden, ¿no, mis santos? Vamos a ver qué pedo. Ah, mi carnalito, ¿los taquitos son grandes o chicos, mi ma? Pues normalmente las tortillas normales. Ay, cabrón, ¿así? ¿Así están? ¿Más o menos? Te voy a pedir cinco taquitos. ¿Qué van a hacer? Tenemos tiempo ahí, mis santos, vamos a ver cuándo se tardan, desde el momento en que pido mis tacos, va a ser uno de bistec, suadero, chorizo, tripa y campechano. Bistec, suadero, chorizo, tripa y campechano, ¿con se voy y cilantro? Sí, con todo mi carnalito, lo que le pongas. Cabe mencionar que yo soy bastante impaciente, ¿eh? Yo soy de las personas que no... Ah, ¿a poco sí? Disculpe la tardanza, ¿puedo ver? Ah, caray, ¿eh? ¿Qué pasó, mi ma? Bien rápido, mi carnal, agüe, güey. Ah, se la rifó el padrino. ¡Ariba el muero! Agüe, disculpe la tardanza, te da, me dijo el ma, ¿eh? Eso es todo. Yo creo que es una frase que voy a adoptar para esos momentos donde yo dure igual menos de 10 segundos con mi mujer en la cama. Voy a terminar y voy a decirle, disculpe la tardanza, así también. Va a ser las mismas palabras que voy a utilizar, pero, güey, no manches, bien chido, ¿eh? Aquí está todo al mero pedo, güey. Creo que voy a tardar más en echarle salsa y limón de lo que se tardaron en prepararlos, carnal. A ver, la salsita, explícanos, ¿de cuáles hay, padrino? Esta es la salsita de chile jalapeño. ¿Es la más picosa, se ve brava? Normalona. Esta es la, apenas la picatita, un poquito, ¿eh? Esta es la de chile de árbol, esta se pica un poquito más. ¿Y esta verdecita? Y esta no pica nada. A huevo. Brava, un pepino, sabanero con cebolla y mexicana. Eso es todo. ¿Tú cuál echas, campeón? ¿Tú cuál echas? ¿Pura verde? ¿Me la recomiendas para echarle a mi taco? Vamos a echarle aquí un poco de todas, ¿eh? Yo sé de esas cosas que le he hecho así, mal hecho, mi maya, como vaya cayendo y le vamos probando. Mi maya, mira, vámonos. ¿Sí, va? Ahí va a agarrar el sabor todo, padrino. Esta de jalapeñito se ve sabrosa. Chulada, hasta allá en la casita se le van a tojar. ¿A poco no, padre? Mira, este platito nada más. Ve nada más qué belleza, mi maya. Un poquito de cebollito nada más. Un poquito más. Ahí estamos. Para decorar, miren, nada más un poquito. ¿Cómo ves mi plato? ¿Se te antoja, padre? Sí, va. Se ve chido, mi maya. Te invito a una, güey. ¿Cómo ves? Pues ya con esos. Ya te completas con esos. Ah, güey, mi carnal. Provechito, provechito. No manches, ya ando salivando, mi maya, ¿eh? Ya ando salivando, padre. Se ve bastante chido, güey. Mira, aquí anda mi carnal bien tendido, ¿eh? ¿Dónde harán el casting para conseguir a estos meseros tan rápidos, mi maya? No se sabe, no se sabe si son, este, inmigrantes hondureños. Si vinieron entrenando desde allá, caminando o corriendo de todo Chiapas, todo Tuxla Gutiérrez, güey. Pero de que traen una velocidad encabronada como si los estuvieran persiguiendo, güey. Sí la traen mi maya, ¿eh? Pues vamos a entrar a estos taquitos que definitivamente no me los voy a comer tan rápido como me los trajeron. Los voy a disfrutar un poco más. Y también, pues ver qué tal saben, ¿no? Porque pues lo principal de una comida siempre ha sido el saborcito de maya. La presentación importa, la rapidez importa, el precio importa, pues el sabor siempre es con lo que nos ganan. Y ahorita vamos a ver si estos tacos, que son los más rápidos de México o del mundo, pues también tienen ese premio de ser de los más chingones de por aquí de Guadalajara al menos, ¿no? Vamos a ver qué tal están. Disfrutemos de estos tacos. Aprovechito a la bandita que nos está viendo comer en casa. Y discúlpenos, mi maya. Discúlpenos, jefe, si usted se está echando una tortita con queso de puerco. Pero yo estoy entrándole aquí a este manjar de los dioses, que es unos taquitos de suadero, de tripa, campechanos y de bistec. Vamos a entrarle, mis santitos. ¿Qué tal se ven esos taquitos? Mi maya. ¿Ya pediste unos taquitos o qué? No, pero... Ah, ¿la pulsera? Ah, güey, güey. ¿Cómo las das? En 30 amarillos, papá. ¿Y para la banda, cómo? Pues, depende de lo que te las da. A ver, ¿tú las haces o qué, mi maya? Sí, güey. A ver, vamos a ver acá. Aquí están las güeyes de la guerra. Ah, güey, güey. Por eso te chingas las manos de andar acá tejiendo esta madre o qué? No, de estar estirando los hilos acá. Ah, güey, güey, es todo. A ver, a ver, ¿qué tal acá? ¿Me llevo esta, mi maya? Bamba. A huevo. Me parece excelente. A huevo, padrino. Disculpe, pero buen provecho. No, gracias, güey. Estas pulseras son como unas que nos regalaba mi abuelita de mis santos. ¿Sí recuerdas? Que nos regalaba acá nuestra pulsera roja. Y nos decía, yo recuerdo que vivíamos con mi abuelita ahí de morros, güey. Y que nos decía, mira, toma tu pulsera, hijo. Para eso de las envidias. Porque ya ves que las envidias están bien fuertes, güey. Y yo decía, abuelita, ¿qué nos van a envidiar, abuelita? Vivimos 27 personas aquí en tu casa, que es un solo piso. Con pedos, ahorita acabamos de completar para Redco la de 3 litros retornable. Abuela, que nos van a envidiar, pero mira. Yo me ponía, me calzaba mi pulsera bien sabrosa. Y ahorita sí también me la voy a poner, ¿eh? Por eso ahorita se saca más atrevidos que se la pongan en el pie, mi maya, ¿eh? Mira, mis santos. Ah, estos chamorros, güey. De Roberto Carlos, güey, no cierra, güey, ¿eh? Empecé por el de choricito. La neta, muy bien, ¿eh? Bastante chido, bastante fresco. De pronto uno lo ganiza o chorizo que te encuentras a las taquerías. No sé si a ustedes les pasa que te sabe como a refrigerador, güey. Este, la neta, me sabe bien fresquecito, güey. Un chorizo bien chingón, bien rifado, güey. Para mí empezamos bien, ¿eh? Vamos a ver qué tal están los siguientes tacos. Vamos a darle este que está encimita aquí, a ver qué tranza. A ver de qué es, güey. Ya va a ser descubriendo, ¿no? Sobre la matcha, güey. Si no me equivoco, es el desfaderito. Está bien perrón, mi maíz, ¿eh? Hay como dos tipos distintos desfaderos, ¿no? Como que es más en trozo, güey, más cuadradito. Y otro que es como más deshebrado, güey. Este es el segundo, es un poco más deshebrado por el sabor. Bastante chido, ¿eh? Me latió. Me latió las salsitas chidas. Hasta ahorita no he probado como la verdecita. He probado un poco acá de campechano, pero bien, ¿eh? Vamos a probar otro más, mis santitos. Si alcanza a ver bien, y mi ojo no me falla, este es el campechanito, güey. Vamos a ver qué tal está. No, güey, la verdad es que está bien rifado. Qué tan chingones están aquí, mi maíz, y qué tan rápidos son. Yo les pedí cinco tacos, me trajeron seis, y ustedes vieron en cuánto los trajeron. ¿Qué habrán sido, mis santos? Entonces, seguramente menos de los diez segundos, ¿no? Alrededor de los cinco o seis segunditos, güey. Y me trajeron todavía un taco de más, mi maíz, para acabar el servicio aquí, ¿eh? Y la neta, buenos, güey. No es que desconfiara del sabor, pero como que pensaba, cuando los veía en videos, güey, porque ya han grabado muchos videos aquí, me imaginaba que era como nada más por la rapidez y acá, pero no, la gente están bien vergas, güey. Saben bien sabrosos, ¿eh? Mis santos, este, ya se me quitó la capa de salsa que le eché. Ahorita, para ya distinguir, mejor cada salsita y decirles cuál es mi preferida, le voy a echar una cada taquito. A ver qué tal está, vénganse. Ahora sí, ya están bien bañaditos de salsa, mi maíz. Vamos a echarle su limonito. Ya saben que el limonito siempre va acompañado de tantita mugre, tantita mano para que sepa, ¿no? Hay que escurra, padre, mira. Estaba a punto de hacer otro pedido, vamos a ver qué tal rápido se los trae a mis maíz. Dos bistecs, dos alobadas y un chorizo. ¿Con todo? Sí. ¡RBD! ¡Uh! A ver, qué tal contestaron mis maíz. Dos bistecs, una alobada y dos. Está muy bien entendido, ¿eh? No, 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 mi maíz. Ah, caray, eso es todo, mi güero, ¿eh? Falta otra, falta otra. No, no, está bien chingón ese pedo, ¿no, güey? Así lleva hasta los panas. Tengo Coca, Fanta, dice, así como me la vas a tener corriendo, va a estar bien agitada. Mejor yo voy por ella, ¿no? Le dice ahorita a mi carnal, pero vamos a entrar en nuestro taquito. Nada, nos ganó el chisme. Coca, falta. Nada, nos ganó el chisme, pero vamos a seguir disfrutando de nuestros tacazos, mi maíz. Esto no sé qué sea, güey, chile, este taco sabe bien perrón, güey. No sé ni qué sea, mi maíz. No sabe a bistecs, no sabe como a chorizo. No sabe a suader, obviamente, pero está chidito, ¿eh? Y la salsita verde así sola también está bien, pero no pica mucho. Ahora vamos a echarle acá. También los limones hay que hablar de eso, güey, ¿eh? Los limones bien sabrosos, con suerte de jugo, güey. Este debe ser el de bistec. Aquí le quedó un poquito de chorizo, mi maíz. Ya sería ponerse exigentes de más, ¿no? Tiene que nos traigan un taco extra, güey. Ni modo que me queje que tanto chorizo que le entró a mi taco. La verdad está rifado, güey, chile. Al menos, hasta ahorita, güey, los que he pedido, ninguno ha fallado. Todos han tenido buen sabor, bien cabrón, güey. Este bistecito está de lujo. Y la salsita, que es como más rojita, cafecita, también le eché, pero no es precisamente la más picosa. Sí pica un poquito más, pero no pica tanto, tanto. Yo creo que sí, sí aguanta que sus taquitos se los sirvan bien bañaditos. Yendo sudi, sudi, eso que estoy aquí aplastado. Imagínate mis carnales que andan en chinga. ¿Cómo van a andar, mi maíz? Vamos a rifar, vamos al último. ¿Qué? Pienso yo, pienso yo que debe ser el de tripa y si, ¿no? No hay pedo, todo me ha sabido bien chingón aquí. Lo que me deña, me lo voy a tragar. Ven nada más, mis santos. Harta cebollita, bien bañadito de salsa verde. Ese yo creo que fue mi favorita, ¿eh? La salsa verde, hasta acá la clarita. Sí, la tripita definitivamente. Y ya, aprovechando, ni modo que no haremos aquí todos los retazos, todas las sobras de los demás taquitos. Lo combinamos con la tripita que también está bastante buena, la neta. Y para adentro, mi maíz. Qué gran noche, ¿eh? Qué gran alimentación le estamos dando aquí en Guadalajara, mi maíz. Ah, yo creo que yo ya estoy, mi maíz. Pero aquí mi canal sí tiene hambre. Yo creo que ahorita te pide, mi carnal. Mi santito, así le entras uno, ¿no? Pero, ¿cómo ves? Yo te los despacho, le digo a mi carnal que me dé chance de meserear. Que me preste su mandil y yo te los traigo en chinga. ¿Cómo ves, mis santos? Va, va. Entra. ¿Estamos listos, equipo? ¿De qué quieres, mis santos? Bistec, suadero y un campechano. Bistec, suadero y campechano. Con todo. Que no me dijo, tú hácelos con todo. Se los traga, no hay pedo. Ahí está. A huevo. ¿Se los doy en la boca, señor? ¿Le gusta? ¿Le hago más? ¿Salsita? ¿Todo bien? A huevo, padre. ¿Cuánto me tardé? ¿Qué tal, Luis? No sé, uno se tardó. Uh, padre. Rompí el récord. Ponte vivo, güey, si no te bajo la chamba, padre. Un suadero y un bistec, por favor. Un suadero y un bistec, por favor, carnal. Vale. Ánimo, campeón. Vámonos. ¿Estuvo bien su pedido? Todo perfecto. Perfecto, mi carnal. Gracias, güey. Me cansé, mi orgullo. Es que sí cansa, güey. Machine. ¿Algo más, padre? Está bien, perfecto, güey. Juzga toda madre. Mi güero, la neta, qué servicio de 10 tienen, mi mayor. Bien rifados, güey. Muchas gracias por visitarnos. Aquí estamos para servirles. No, gracias a ustedes por recibirnos tan chingón. Desde que llegamos, todos se portaron la vano, nos dieron la atención, se portaron chingones para dejarnos grabar. Y, pues, sí hay que decirse que, pues, la atención es como se dice en los videos, ¿no, mi ma? Y acá, en chinga, te atienden, güey. No sé, que estas botas acá tienen antiderrapante o qué chingados, mi ma, porque, nada, se ve cómo vas quemando llantas. Traemos, traemos power de más. Traemos power de todo. ¿Quién es el más lentón de aquí de todos, la neta? ¿Quién es el más lentón? No, pues, hoy no vino, pero... No vino. Estamos nosotros. Los chingones. Hoy vinieron puro chingón, ¿verdad? Y acá, mis carnales, también, un trabajazo, güey. Sí, están, muchas gracias. Es una chamba de equipo bien perrona porque la mitad la hacen ustedes lleno de entregar y estos güeyes también están acá, bien macizos, güey. Claro, es un equipo. Un equipazo bien chingón, mi ma. Profesional. Mi güero, ¿cómo los pueden encontrar, güey? La dirección, porque para nosotros fue un lío llegar aquí porque hay como dos, tres taquerías que se llaman El Pelón, pero estas me imagino que son las originales, ¿no? Nosotros estamos aquí en Jardines del Valle, en el país de Atemajal, cruza con Guadalupe, cuando gusten. El mero Pelón. ¿Quién es el mero Pelón? Ah, pues ahorita no hay. Ahorita te lo saco y dices, tranquilo, güero, tranquilo, güero. Él ahorita no se encuentra, pero aquí estamos nosotros para cubrir. Para cubrir aquí al Pelón. Bueno, eso es todo, mi ma, ¡qué chido! Muchas gracias. Horarios, mi ma, horarios, horarios. ¿De qué hora tienen aquí? Estamos desde la una de la tarde para dar el servicio hasta la una de la mañana. De una a una, mi ma. Mieres de sábado hasta las dos de la mañana les daremos servicio. Padrino, para venir de la parranda, güey. Cuando gusten parrandear, vengan conmigo. Eso es todo, mi Argential, es todo, mi güero. Qué amable, Ricardo Ale, me da toda madre, güey, y bien chidos aquí mi bandita, la taquería a los pelones, mi mai. Los únicos. Mi mai. Mira, ahí, pues, una firmita, era. Ah, güey, pues, es la gorra acá, la chida. ¿Quién la ha firmado aquí? El chef, Alex. El chaval, ex, güey. También, a mí me lo hiciste comunica, también. Esa es con otra gorra, pero ya está más llena, más. Ah, sí, sí, a mí me dieron la de la celebridad baja, ¿no? La otra gorra, está el listo comunica, el aleminero, y ahí me dieron con el chef Alex, güey. Payaso bombín. Sí, pues, aquí le ponemos la firmona, cómo no, va a ser un gustoso acá, estar en la cachucha de esos tacos tan reconocidos, mi mai. Aquí está. Vámonos. Esta firma me tardé, vas a hacerla, que me despachan los tacos, mis carnales. La gente estuvo muy chida, bien rifada. No, gracias, carnale, bien atentos, bien rifados, y tú también, aunque estés chavo, mi mai, también se ve que le echan los kilos, padre. ¿Y cuánto tiempo tienes tú chamando aquí, mi mai? Güey, yo apenas entré como hace dos meses. Ah, este eres nuevecito, ¿y cómo te cacharon? Oye, yo tengo una duda, güey, cuando te aceptan que trabajes aquí, si te dicen, a ver, échate dos, tres correntizas, a ver qué tal andas de velocidad, o cómo es la movida. Antes era ya mesero, pues. Ah, va. Desde Michoacán, tierra vecina de aquí. Eso es todo, carnal, qué gusto conocerte, mi mai. Dale, mi flaco, qué chido, eh. Mi bandita, no mames, qué chulada de aventura aquí, en los tacos, el pelón, güey. Neta, dense la vuelta, prueben el pelón, mi mai, prueben los tacos, el pelón, y neta, los van a disfrutar bastante. Ya vieron la variedad que hay, ya vieron neta cómo te atienden bien rápido, y ya vieron que la atención aquí es de diez, toda la bandita bien amable, bien chingona, güey. Las salsas no fallan, ya les dejé mis recomendaciones de qué pedir, pero ustedes son los que ya estando aquí, van a saber qué es lo que van a elegir, mis maiz. Aquí nos vemos muy pronto, vamos a estar aquí en Guadalajara, el 6 de julio, en el foro Aulex, vamos a tener nuestro show de stand-up, que eran los últimos boletos de Michoacán, nuevos éxitos, solo para adultos, que vamos a estar llevando por todo México, y aquí vamos a arrancar en el Meridito Guadalajara. Va a ser un honor arrancar aquí con ustedes, nos vemos en la siguiente, pero como siempre, sigan echando todo el perro certificado de humildad, mis maiz. ¿Cuál será el hashtag de este video, mis santitos? Disculpen la tardanza, ¿no? Como dicen mis carnales, ¿no? Hashtag disculpen la tardanza, para que nosotros sepamos que llegaron hasta el final de este video, y como muestra agradecimiento, les demos un corazónzote, mis condenados, de que se rifan todos los videos completos. Nos vemos aquí, 6 de julio, Guadalajara, foro Aulex, para mis nuevos éxitos. Cámara La Banda. Gracias por ver el video.